y precisamente por el aumento continuo de casos positivos en menores y niños y la sobresaturación que presentan los hospitales. La Autoridad de Salud de Laredo, el doctor Víctor Treviño, envió un comunicado diciendo que está en planes el gestionar una unidad pediátrica de cuidados intensivos para nuestra ciudad. Como dije al principio en el noticiero, ya se habían demorado bastante. El doctor Treviño le recuerda al público que los recursos médicos en nuestra ciudad son escasos. Un plan se encuentra en marcha. Se trata de una posible unidad pediátrica que ayudaría a aquellos niños que contran el virus y posiblemente evitar ser trasladados a hospitales de otras ciudades. El doctor Treviño dice que luego del regreso a clases se espera una posible ola de contagios en las próximas semanas, sobre todo en los niños. Es por eso que se están preparando con una unidad pediátrica de sobresaturación en caso de que todos los hospitales, tanto locales como estatales, estén a su máxima capacidad y sin disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos pediátricas. Aún no se sabe dónde estaría localizada, pero este tema será discutido hoy a las cinco y media de la tarde en la Junta de Cabildo. Nosotros lo mantenemos informado. Gracias.